Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate, dicen que en la fiesta, torito se ha de quemar. Hola, soy Lila Downs, y te invito en julio, mes de la gelaguetza, que visites Oaxaca. Aquí, las fiestas y tradiciones son herencia de nuestros pueblos indígenas. Ven a Oaxaca, y déjanos ofrecerte este regalo de color y alegría. Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca. Representantes del Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas y Urbanas y Pesqueras, FOSCUP, acusaron al delegado de la Zagarpa, Manuel García Corpus, de utilizar recursos federales con fines electorales. Julio César Audelo, señaló que hay una convocatoria clandestina de apoyo a productores de maíz y frijol. Que no es pública, es una convocatoria para productores de maíz y frijol, pero la cual es una convocatoria clandestina. Es una convocatoria que tiene fines electorales, que no se puede consultar en la página de internet, que no existen los cadres, que no existen la delegación. Por lo tanto, también estamos pidiendo la intervención del gobierno del Estado, porque hay cerca de 50 millones de pesos que tienen una clara tendencia electoral a no hacerlo público, como marcan las reglas de operación de los programas a nivel federal de la Zagarpa en sus lineamientos nacionales. Condenó cualquier tipo de manipulación de los recursos por los funcionarios federales, pues se está lucrando con la necesidad de la gente. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.